1, 2, 3, 4 Para Cristiano Ochoa y Emanuel Sánchez, seguidores del Deportivo Independiente Medellín y el Atlético Nacional respectivamente, poder combinar su amor por el fútbol y la música ha sido la oportunidad perfecta para, según ellos, demostrarle a la sociedad que el barrismo es mucho más que violencia y pasión desbordada. El proyecto ha sido excelente como pueda y con lo de las guitarras, la batería, hemos aprendido a tocar más instrumentos, no nos quedamos solamente en el bombo, en el reboblante, sino que la guitarra y esas otras cosas, la tambora y otras cosas que ha sido muy bacano aprender. Este proyecto ha sido muy bueno para la confidencia con las barras, que había muchos inconvenientes con los integrantes del otro equipo, me parece que ha estado muy bien la comunidad con este proyecto. Este proyecto nació hace dos años en el municipio de Guardia y ha estado a cargo de Jonathan Gómez, Alejandro Zapata y la Sociedad de Mejoras Públicas, con el objetivo de unir a los jóvenes pertenecientes a la barra de los del sur y Resistencia Norte, con un propósito y una intención clara, mostrarle a la sociedad la cara positiva de esta práctica. El objetivo del proyecto Batucada es como primero sensibilizar a las personas del municipio de Guardia en torno al tema de barras, es como acabar con ese tabú de que los barristas son delincuentes. Y también el segundo objetivo es formarlos a ellos musicalmente en el tema de todo lo que son sus cánticos, todos los cánticos que llevan al estadio. El proyecto Batucada Notas del Fútbol fue ganador de la convocatoria a concertación departamental, en la más educada están las oportunidades. Proyecto del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, el cual se le dio apertura el pasado mes de junio.